Estos son todos los detalles sobre la trágica muerte del cantante colombiano Iván Mindiola. Se menciona que el cantante falleció luego de pasar 15 días en terapia intensiva después de sufrir un accidente de tránsito. Antes de pasar con todos los detalles de esta trágica noticia, me gustaría invitarte a que me regales un like y te suscribas a este canal activando la campanita. De esa manera me estarías apoyando. El día de hoy 2 de septiembre, en horas de la madrugada, se dio a conocer el triste fallecimiento del reconocido cantante de vallenato, Iván Mindiola Rodríguez, en la Clínica Colombia de Bogotá, a sus 25 años de edad. Según informes de algunos medios locales colombianos, se menciona que el intérprete luchó por su vida durante más de 15 días, y es que el artista se encontraba delicado de salud luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito el pasado 13 de agosto. Se menciona que en agosto, el artista cumplía con una gira de varias presentaciones en Boyacá. Y el accidente tuvo lugar cuando se dirigía a cumplir un compromiso en las fiestas y ferias de floresta, en ese departamento. El siniestro tuvo lugar el 13 de agosto, en la vía de Tunja-Sogamoso, a la altura de Paipa. Según los reportes policiales, en el accidente, Mindiola y dos acompañantes suyos resultaron heridos, pero solo el cantante tuvo heridas de gravedad y la camioneta en que se transportaban quedó destrozada. El cantante fue atendido primero en el Hospital Regional de Duitama y luego fue trasladado a una clínica en Bogotá. Como dato final, Mindiola era además ingeniero geólogo, profesión que ejercía en la gobernación de Boyacá, pero, tal como escribía en su perfil de Instagram, su hogar era el escenario. Comenzó desde muy joven a presentarse, acompañado de Sedán, con quien empezó a figurar en escenarios vallenatos. Al recordarlo, mientras esperaba su recuperación, el acordeonero escribió hace pocos días en Instagram lo siguiente. Fueron cientos de lugares a los que llegamos con la música, muchos los kilómetros recorridos y ni qué decir de las noches y amaneceres que recibimos y despedimos. Estoy seguro que si él escribiera estas palabras hoy, diría con la misma certeza lo que la música representa en nuestras vidas y la enorme bendición para nosotros, en muchos ámbitos, pero más en crecimiento personal. Definitivamente, esta ha sido una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.